El gobierno de Nicaragua planea modificar la Constitución para penalizar con cadena perpetua a quienes cometan delitos de odio. Según el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez debe ser ampliamente consultada y de reformarse el artículo 37 se debe tomar en cuenta, el artículo 36 y 39. Que el Código Penal se reforme e introduzca la pena de presión perpetua y revisable, en mi opinión no basta la sola reforma del artículo 37 de la Constitución. Yo creo que también hay que reformar el artículo 36 y el artículo 39, porque el artículo 36 señala que no se podrá someter a nadie a torturas, procedimientos, ni penas ni tratos crueles. También creo que el artículo 39 debería modificarse, porque señala que el objetivo fundamental del sistema penitenciario es la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Obviamente, el concepto constitucional de reintegración a la sociedad se vería imposibilitado de cumplir a través de una pena que por definición le impide regresar a la sociedad. Una ley más que con una pésima técnica legislativa, una pésima técnica jurídica y con un potencial político de mayor peligro posible. Álvarez dijo que la instrumentalización de las leyes y del sistema judicial en Nicaragua ha creado desconfianza en la población nicaragüense. La manipulación y la instrumentalización política de estas instituciones, por lo tanto me parecen razonables las preocupaciones que usted señala en cuanto a la instrumentalización de estas leyes que tendremos pronto en las leyes y que tendremos pronto en el código penal para ser utilizadas como eso, como un instrumento político contra personas seleccionadas o de una manera selectiva. Yo creo que ese es un riesgo que existe. Siempre debemos tener la esperanza de lograr el perfeccionamiento, el mejoramiento del Poder Judicial, del Ministerio Público y ojalá los líderes, principales líderes del gobierno, del partido gobierno y de la oposición democrática pudieran encontrar este tipo de situaciones institucionales que le da más garantía a los ciudadanos de que este tipo de leyes y cualesquiera otras leyes se va a aplicar de la manera correcta. Pero esas condiciones en este momento yo no las veo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.